...difícil porque como cancha es dura, el clima es bravo... No, el vida es bravo ahí, pero... Sin público, ojo, sin público. Es... es difícil, pero bueno, el Motagua ha podido resolver este partido. Hola, estuvo ahí el... Vida. Eddie Hernández. Eddie Hernández. Mejía. Esto es Carlos Mejía. Buen ciudad. Bien, Ruller. Qué triste ver un partido sin público. Bueno, por un chaval lo que tiró una piedra. Entonces, a Motagua llegar. Acá está la acción del gol. Es un despeje de Ruller. Kevin López le gana a Portillo. Portillo, Portillo calcula mal. Y qué bien Andino. Muy bien, Andino. Muy bueno. No, no, formidable. Andino ha terminado siendo, para mí, el que mejor acompaña en ataque a Moreira. La primera gran asistencia es de Ruller. Sí. La segunda gran asistencia es de López. Pim, pum, adentro. No logra el vida, no puede ganar. Está como Juticalpa, con ese problema que no logra quitárselo. Hoy era el partido, para mí, clave. Uh, mira lo que se falla aquí. Creo que Mejía. Hubo una Mejía, Carlos Mejía. Terminar la primera vuelta a vida sin ganar. Tres puntos. No ha ganado en casa. No ha ganado ni en casa ni afuera. Sí. Los números son desastrosos del vida. Por eso está metido de lleno en la pelea por la permanencia. La persona es un equipo que tiene, que genera. Aquí, por ejemplo, ahí tuvo una de cabeza, de Eddie Hernández. Vamos por ti, arriba, arriba, arriba. Por ejemplo, ahí, esa jugada es dos contra dos. Dos contra dos. Tenía que haber terminado. Pero el pase. Siempre generamos situaciones de gol en todo momento, como lo hicimos el día de hoy. Y creo que tuvimos la opción de anotar un segundo gol también. La temperatura extrema es complicado jugar a esta hora. Por eso valen más los tres puntos, por el esfuerzo que hicieron los chicos. Todos en general, todos los chicos. Nosotros no hacemos hincapié en un solo jugador, sino en todo el equipo. Y creo que más allá del gol de Eddie, que nos pone contentos, todo el equipo hizo un buen trabajo. Nos falta trabajo arriba. Nos falta más tranquilidad. Y aprovechar las ocasiones que generamos. En ese sentido, estoy tranquilo. La desesperación de que creemos que vamos a meter un gol de 40 metros, saldrá de 20-1. Pero bueno, es parte del trabajo que hay que realizar con estos muchachos para tratar de hacer un equipo más competitivo. Llevo un empate y una derrota que no es nada bueno. Sí se ve que el equipo va mejorado en el sentido de lo que yo quiero. Pero bueno, me queda trabajar. Mañana a recuperar al equipo porque el miércoles hay que jugar otra vez.